En ese contexto es que Karina Ravolini queda en medio de una especie de esgrima verbal ahí en el programa de Mirta Legrán, que después, bueno, fue recorriendo todo el resto de los canales, digamos. En ese momento Karina Ravolini, como planteaba Martín, era un ariete fundamental de la campaña. Ahora, yo esta pregunta, que es lo que vos decías recién, que es un poco la doctrina que hay en Estados Unidos sobre por qué la vida privada de los políticos es importante, que tiene que ver con la honestidad que tienen puertas hacia adentro, entonces, ¿cómo será puertas hacia afuera? Ahora, si vos estás en un programa y hay 15 minutos en la cual hablan de cómo es una vida en pareja, que no es real, y después, ¿cuán real puede ser el tema de los subsidios, de las inundaciones, del dólar? Bueno, yo creo que ellos fueron una pareja que se han amado mucho, más allá de que después haya terminado en algún momento la relación, creo que ha sido una relación muy intensa la que los unió. De hecho, deben tener muy buena relación si ella, bueno, aceptó estar en la campaña con él. Bueno, pero imagínate que se iban a ir a la Quinta de Olivos y ya nos iba a separar, iba a ser la primera dama por cuatro años, olvidate. Pero es grande la Quinta de Olivos. Sí, pero si no te bancás, o sea, hay que, la verdad, si no te bancás a tu ex, tener una primera dama ni por nada. Perdón, hemos visto presidentes, por ejemplo, de Estados Unidos con los perritos, levantando chicos, en todos lados, digamos, parte, los presidentes en general, sobre todo Scioli, cuando uno mira si hubiese sido presidente, tiene una cara de póker, no le sacás nada. Bueno, inclusive Clinton, y Mónica, la forma de mostrar a los humanos, demostrar que además usan mujeres, chicos, perros, todo. Lo que pasa es que, totalmente, la pasan levantando chicos y acariciando perros. Forma parte de lo que los asesores presidenciales le dicen, vestite así, ponete una mujer linda al lado, todo mismo. Yo creo que, contá, después voy a decirlo, lo que pienso de la relación de ellos, de haberlos conocido hace años, ¿no? Digo, de aquellos jóvenes que se casaban y que eran parte del jet set, y que yo creo se amaban mucho, por lo menos Karina tenía una devoción, por él se ha bancado, todas, todas, realmente, inclusive cuando apareció la hija de Scioli, ella decidió quedarse al lado. Yo creo que hasta ese momento, por lo menos, había amor de parte de Karina. No sé en qué momento se genera el quiebre y ella inicia su relación allí en Italia, y ellos se separan realmente, porque hay una separación de hecho, ¿no? Que no fue tan pública, que después, bueno, cuando empezó el tema de la política, quedó ahí un poquito escondida. ¿Qué vas a decir, Mercén? Sí, recién mencionaban que Karina Rabolini estaba en Italia. A mí me contaron que también Scioli estuvo en Italia, que estuvieron juntos, y que habrían estado juntos para resolver la división del tema patrimonial. Porque habría alguna cuenta y algunos inmuebles en Italia a dividir. Que por eso, que no fue un viaje de luna de miel. Hasta un enorme barco. No, ella fue por trabajo. Claro, pero digamos, cuando estuvo con Scioli no fue un viaje de luna de miel, sino fue un viaje para dividir bien. Una sociedad, o sea, yo te ayudo, yo estoy con vos en una campaña, y ahí habría alguna promesa, había un intercambio que no tendría que ver únicamente con lo sentimental, ¿no? Daniel, durante este verano hizo toda una gira por Mar del Plata, viendo obras de teatro, y todo el tiempo solo. Jamás se lo vio con Karina. Sí, es cierto, después de la campaña, Scioli ha tenido apariciones, y siempre muy en solitario, contrastando con lo que fue la campaña. Ahora, es chocolate para la noticia. Santiago del Moro le preguntó específicamente si estaba separado. Y la respuesta de Scioli fue bien a los Scioli. No respondió ni que sí, ni que no. No, salió por otro lado y dijo, bueno, después de la... Karina trabajó mucho en la campaña, entonces después tuve el apoyo de otra gente, que también, entonces, ¿verdad? No dijo ni sí, ni no. Cosa que, bueno, es significativa. Si ellos hicieron todo este esfuerzo, ¿no? Por estarse unidos y queriéndose y demás, y no era cierto. Después la derrota. Habrá sido una decepción. Se les habrá... Yo creo que la depresión de Karina, sin duda, tiene que ver con la derrota, no con la separación, sino con la derrota de Scioli, ¿no? Es que fue derrota ella también, porque ella fue un ariete enorme, claro. Ella puso una energía, imaginate, una energía impresionante, en que esto saliera adelante, lo apoyó a él, eso no hay dudas. Además, más allá de que le pueda tener un cariño, si están separados, igual pueden quererse, digamos, pueden tener una buena relación, o se odian. Además, estaban convencidos de que Scioli iba a ganar las elecciones. Claro, yo creo que... O sea, realmente ellos estaban convencidos de que eso ocurrió. Realmente. Ahora, Fernando...